Música Zapotiltic fue sede regional de los Juegos Magisteriales de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El municipio de Zapotiltic fue sede regional de los Juegos Magisteriales Artístico-Culturales de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, los cuales se llevaron a cabo el pasado sábado 3 de mayo, coordinados por el gobierno municipal a través de las Jefaturas de Educación y Casa de la Cultura. Los trabajos se desarrollaron en el Foro de Arte y Cultura y Jardín Municipal del municipio, donde los maestros participaron en las modalidades de canto, danza, ajedrez, declamación, cuento y poesía. Al final de los eventos, el maestro Luis Javier Romero, coordinador sindical de la Región Sur, entregó reconocimientos a los participantes de los Juegos. Y con gran éxito, la financiera Tamazula celebró su séptimo aniversario con gran música, comida y, por supuesto, buena compañía. Financiera Tamazula se ha consolidado por siete años en el sector de ahorro y crédito popular, como una de las mejores alternativas de servicios financieros, siendo parte importante del crecimiento económico, productivo y social del Estado de Jalisco en las regiones de Ciénega, Costa Sur, Sureste y Estado de Colima. Es por eso que el pasado sábado 3 de mayo, con gran éxito, se llevó a cabo la celebración del séptimo aniversario de la empresa en el Centro de Convenciones, dando inicio en punto de las 2 de la tarde. Entre las personalidades que se encontraban en el lugar, destacó la presencia del diputado local Roberto Mendoza, además de los ediles de Ciudad Guzmán y Zapotiltic, José Luis Orozco y Ramiro Farías. Comprometidos con el desarrollo económico y productivo del país, también se contó con la presencia del Consejo de Administración, el ingeniero Víctor Ramón Iñíguez Barajas, presidente de la financiera, el ingeniero Rodolfo Ramírez Mendoza, director general, Héctor Vivas Alcaraz, tesorero, y René Faría Sánchez, secretario. Clientes, socios, amigos y familias enteras disfrutaron de un ambiente inigualable, con la presentación del grupo Versátil y el mariachi nuevo Tamazula del Tequi Hernández. Los presentes corearon y bailaron por varias horas, disfrutando de la música, compañía, además de degustar un rico menú. Los presentes corearon y bailaron por varias horas, señoresuckereron y bailaron por varias horas, ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, fue ayer, el 8 de mayo, jueves, que fue epicentro en Tepec, Guerrero. Fue un sismo que, por demás, estuvo un poco fuerte, pero muchos aquí en el municipio de Tamazula dijeron no sentirlo, así que vamos a ver qué opinan. El Servicio Sismológico Nacional informó que se registró al mediodía del 8 de mayo un sismo con epicentro a 28 kilómetros al suroeste de Tecpán, Guerrero, y tuvo una profundidad de 17 kilómetros. El reporte preliminar indicó que fue de 6.6 grados. En los estados de Morelos, Estado de México, Michoacán, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Oaxaca, Colima y Veracruz, se confirmó que el sismo se sintió, por lo que la Secretaría de Protección Civil activaron los protocolos de seguridad. Habitantes del municipio de Tamazula dijeron no haber sentido este movimiento. ¿Qué tembló de hace rato? Ah, pues no lo sentí. Iba manejando y no lo sentí. La verdad, no, yo venía caminando, nomás oía al pasar ahí la esquina de donde estaba este centro de salud, que una señora salió corriendo y que dije que estaba temblando, pero pues yo la verdad no lo sentí. ¿Para qué he hecho mentiras? Yo estaba en la escuela ni lo sentí. Yo vi que todos empezaron a correr y una de mis compañeras dijo que era un simulacro y ya nos bajamos, pero no sentimos el temblor. Ah, pues aquí nos agarró trabajando. Nos escuchamos que comentaron que estaba temblando y las lámparas se movían, pero todo normal. No sentí nada, ni supe, hasta una señora ahí me dijo que había temblado. Le dije, no, no, yo no me di cuenta. No sé qué me ha pasado, que dicen que desde el viernes santo hubo temblor y no, yo no había sentido ni un día. Nos acabábamos de mover de un lugar a otro. Si no nos digan y cuéntanos, vamos. Ay, pues feo, normal nos mareamos. Estábamos en el bodega Herrera. Me evacuamos, ¿verdad? No, pues estábamos en las computadoras bajando música y nomás de repente sentimos como que, yo pues sentí como que me amarí un poco y veo a mi amigo que no me dice nada, ¿no? Y lo volteé a ver si siente o no siente y me dice que sí. Le digo, oye, ¿no sientes nada? Dice sí, siento que se menea. Yo digo, pues fíjate, los cables estaban temblando, ¿no? Pues nos espantamos, pues. Y las muchachas corrieron para afuera y pasó pues lo que tenía que pasar. Sí. ¿A quién en el portal? Ah, yo me estaba comiendo unos tacos, pero yo creía que se estaba moviendo la banca que la estaban moviendo, pero yo no me asusté. No, todo tranquilo. Venimos de donde veras tiembla. California. Ay, ya casi todos los días. Pues para que lo he hecho mentira, no lo sentí porque me estaba despachando y no sentí nada. En el temblor, pues sí, sí lo sentí muy leve. Pues nada, no me espanté, más bien como que yo pienso que cada que tienes para que va a cambiar el clima. Digo, ya llovió, hace mucho calor, ya de aquí para adelante vienen las lluvias, es lo que yo creo, ¿no? Y pues fíjate que la gente alrededor, pues ni... Mucha gente ni se entienda va caminando, me quitaba de la pena y todo, sin problemas. Así es, pues algunos habitantes de aquí de Tamazula sintieron el sismo, otros no. Pues en lo particular, aquí en el trabajo, pues sí lo sentimos, aunque no fue muy fuerte, pero sí se alcanzó a sentir este temblor. Y bueno, le cuento que fueron inauguradas obras en la delegación de Nigromante, San Juan de la Montaña, con una inversión de 781 mil pesos. El municipio de Tamazula realizó la construcción de pavimentación en la calle Niños Héroes en la delegación de Nigromante, la renovación de la línea de red de drenaje y agua potable, y el equipamiento del pozo profundo, con una inversión de 781 mil pesos. El presidente municipal, Francisco Javier Álvarez Chávez, dio el banderazo a la entrega de la obra en la calle Niños Héroes, e invitó a los vecinos a contribuir con la mejoría de la imagen de la delegación con la limpieza. Por su parte, el director de Ramo 33, Ingeniero Eduardo González Uribe, dio a conocer lo que comprende estas obras, como lo es el equipamiento de pozo profundo, construcción y subestación, así como el enmayado de caseta con controles, con una inversión de 340 mil 263 pesos, construcción de drenaje y línea de agua potable en calle Niños Héroes, con una inversión de 140 mil 930 pesos, y la pavimentación de la calle Niños Héroes, con un monto total de 300 mil pesos, con recurso federal del FOPADEP 2013. Y mire, las lluvias de esta semana, pues no han tenido repercusión en los trabajos de la colonia obrera primera etapa. Pese a las lluvias que se han presentado en los últimos días en el municipio de Tamazula, personal que elabora en la obra de la colonia obrera primera etapa, mencionan que no ha existido problema grave, pues el lodo que se ha generado debido al clima es poco y lo han limpiado con rapidez. Trabajadores de la obra mencionaron a vecinos de esta colonia que la intención era pavimentar desde el día jueves, pero debido al clima presentado, esta acción probablemente se posponga hasta el día lunes 12 de mayo. Y bueno, en una entrevista la semana pasada que nos regaló el presidente municipal de aquí de Tamazula, pues nos mencionaba que la avenida que está en reparación de la colonia obrera tercera etapa, pues sería abierta dentro de una semana. Y mire, esta semana el director de obras públicas del ayuntamiento de Tamazula, Alfonso Sepúlveda, pues nos pidió una disculpa, pide una disculpa más bien a la ciudadanía, por la información errónea que se dio al presidente municipal sobre el término de esta obra, ya que él refiere que todavía falta en cementar y que la circulación no será abierta esta semana, sino que alrededor de un mes más o menos. En una entrevista brindada a este medio, el presidente municipal, Francisco Javier Álvarez Chávez, dio a conocer a la ciudadanía que en esta semana se abriría ya, la vialidad sobre la calle principal de la colonia obrera tercera etapa. Sin embargo, el director de obras públicas pidió disculpas a la ciudadanía por el malentendido de la información proporcionada al presidente municipal, ya que mencionan que en esta semana se vaciará el concreto sobre dicha avenida y se necesita alrededor de tres semanas después para que concluya el secado. Me disculpo, cometí un error en la información que le entregué al señor presidente, el doctor Francisco Javier Álvarez Chávez. Yo lo que quería darle a entender es que voy a vaciar el concreto en esta semana, pero la circulación se va a abrir hasta dentro de que unas tres semanas más en lo que seque el concreto. Igualmente, si hay manera de circular, nada más que sí hay que dar un rodeo. Me disculpo con la ciudadanía por ese rodeo. Y sí, realmente la información que le di al señor presidente no le mencioné exactamente que había que esperar un tiempo del secado del concreto. Ahí les pido una disculpa a la aprobación y este, pero sí en un lapso de un mes y ahora sí ya contamos con la vialidad abierta. Y fueron pavimentadas las calles Alelí y Dalia en Zapotiltic, con una inversión de 2.5 millones de pesos. Con una inversión superior a los 2.5 millones de pesos, fueron pavimentadas las calles Alelí y Dalia de la cabecera de Zapotiltic. Esta calle beneficiará a los comerciantes y habitantes que acuden al Tianguis Municipal, así como a los alumnos de la Secundaria Federal de Zahualcóyot y ciudadanos que asisten a la unidad deportiva, ya que anteriormente, durante la temporada de lluvias, el agua dañaba la terracería, generando grietas, baches y en ocasiones al cierre de la circulación. El presidente de Zapotiltic, Ramiro Farías, mencionó que la pavimentación de estas calles fue un compromiso durante su campaña en el 2012. El beneficio de la obra es de gran alcance debido a la ubicación. Las vialidades conectan el Tianguis Municipal, la secundaria en Etzahualcóyot y la unidad deportiva. Y el presidente Zapotiltic, Ramiro Farías, está a punto de concluir su periodo al frente del Cimar Sur-Sureste. Teniendo como sede el municipio de Pihuamo, se llevó a cabo la sexta sesión ordinaria del sistema intermunicipal para el manejo de residuos Cimar Sur-Sureste. Donde, entre otros puntos, se realizó la elección del nuevo presidente de dicha intermunicipalidad para el periodo 2014-2015. El próximo 24 de mayo, el presidente de Zapotiltic, Ramiro Farías, rendirá su informe de actividades como presidente del Cimar Sur-Sureste durante el periodo 2013-2014. En las instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio de Zapotiltic, asimismo, el primer edil de Pihuamo, Everardo Contreras López, tomará protesta como nuevo presidente del Cimar Sur-Sureste. Durante la reunión, se hizo la invitación a los siete municipios involucrados dentro del Cimar para participar en la campaña Limpiemos México, que se llevará a cabo el último domingo de mayo. Y déjenme contarle que se amplía la estancia del módulo de verificación vehicular debido a la poca fluencia de propiedad de propietarios de vehículos. Este se amplía hasta el día 17 de mayo. Los vehículos que no cuentan con la verificación avalada y reconocida son los principales contaminantes del medio ambiente. Es por eso que es de suma importancia y obligatorio verificar sus vehículos una vez al año y con esto contar con el holograma que indica que el vehículo pasó la verificación y es libre de contaminantes. Si los vehículos no cuentan con el holograma de verificación, puede ser causa de infracción. Es por eso que en la cabecera municipal de Tamazula, durante un lapso de un mes, se ha instalado un módulo de verificación vehicular en la central vieja. Esta ocasión ha sido poca la participación de ciudadanos que acuden a verificar sus vehículos. Es por eso que se alargó el plazo una vez más, contando como fecha límite hasta el 17 de mayo. Esta verificación no tiene costo alguno si no pasa, pero si califica su vehículo, este tendrá un costo de 250 pesos. Debido a la poca afluencia que ha habido en esta ocasión, se amplía la fecha para que todos los que faltan para verificar sus vehículos se acerquen al módulo de verificación con sus vehículos afinados. Se les hace una invitación para que los afinen y se presenten. La ampliación se hace hasta el día 17 de mayo. El año pasado se verificaron 1.500 vehículos. En esta ocasión vamos muy abajo de esa meta. En realidad se pretendía llegar a 2.000. A la fecha únicamente llevamos 500 vehículos verificados, aprobados. Revisados llevamos muchos más, como 600, pero algunos se han rechazado por falta de afinación. Todavía hay tiempo de que se acerquen y si su vehículo es rechazado por alguna causa, se les da un diagnóstico y se les envía a un taller de su preferencia para que acudan a revisar esa falla y posteriormente tengan tiempo de volverse a presentar. Todo el estado de Jalisco es obligatorio contar con el holograma de verificación vehicular. Nos encontramos en la antigua central camionera, aquí en Tamazula. El costo de la verificación es de 250 pesos, ya que el vehículo sea aprobado. Pueden acudir cuantas veces sea necesaria sin ningún costo. Y mire, aproximadamente a mediados del mes de abril, ya el puente de Callejones cuenta con iluminación y debido a que vecinos de ese lugar externaron sus inconformidades acerca de la falta de luminaria en ese lugar en un día ciudadano y también a través de este su noticiero. Ante la preocupación de vecinos de la comunidad de Callejones por la falta de luminarias en el puente ejido Tamazula, quienes mencionaban que constantemente había personas que se aprovechaban de la poca luz para hacer sus fechorías y asustar a los que transitaban por el lugar, autoridades municipales acudieron a un día ciudadano con vecinos del lugar, quienes le externaron al presidente municipal de Tamazula las necesidades de la localidad, dando como prioridad las luminarias del puente. Esta obra tendría una inversión de más de 300 mil pesos, dinero que fue solventado por el actual gobierno sin costo para la ciudadanía de esa localidad. A finales de abril, el puente ejido Tamazula ya cuenta con las luminarias. Y el subinspector de Vialidad, José de Jesús Rodríguez, mencionó que no ha recibido respuesta de la Secretaría de Movilidad para la reparación de los semáforos de la avenida José María Martínez. Sin embargo, nos mencionó que va a tener una junta donde le darán la fecha exacta. Los semáforos ubicados en la calle José María Martínez, en su entronque con la avenida Salvador Esquer, desde hace meses, se encuentran sin funcionar, siendo este uno de los entronques con más afluencia vehicular, por lo cual lo hace un entronque por de más peligroso. Ante la declaración del regidor de Vialidad, Víctor Hugo Munguía, que dichos semáforos son obsoletos, el subinspector de Vialidad mencionó que no lo son. Lo que necesitan es darle mantenimiento a la tarjeta. No, no son obsoletos, lo que pasa es que les falta mantenimiento, o constante mantenimiento a la tarjeta. Absoleto sería que ya no tuvieran preparación o algo, pero es una tarjeta que no son de los nuevos, pero sí son de los temas actuales. El subinspector de Vialidad, José de Jesús Rodríguez, dio a conocer que se han enviado los oficios al Secretario de Movilidad, pero que no han tenido respuesta. Además dio a conocer que tendrá una junta de comandantes y ahí le informarán la fecha en la que vendrán a darle mantenimiento a los semáforos. Están a cargo del ayuntamiento los semáforos, pero el mantenimiento efectivamente se lo está dando el Estado, la Secretaría de Movilidad, el cual hemos mandado nuestros oficios, pero por una u otra razón se atravesó Semana Santa, Pascua. Yo tengo una junta de comandantes en Guadalajara y ahí veríamos la fecha que vendría el personal para reparar. Ya se daría la fecha exacta, ahorita le mentiría si digo una fecha. Bueno, pues ya lo sabe, ahora nos queda a nosotros pues tener mucho cuidado al momento de que transitemos por esa avenida y hacer el alto total para cerciorarnos en realidad de que no venga otro vehículo porque como vemos, pues los semáforos ahorita no están funcionando correctamente. Y bueno, le platico también que en un accidente en Ciudad Guzmán, pues vamos a mostrar imágenes impactantes acerca de una volcadura de un vehículo que llevaba 17 personas. Lamentablemente en este accidente un señor perdió la vida. La tarde del pasado viernes 2 de mayo a la altura del kilómetro 87 en el ingreso a Ciudad Guzmán en una camioneta Nissan conducida por Víctor Hugo Parra Roa en la que viajaban 18 personas, al parecer 5 en cabina y el resto sobre colchones en la caja de la camioneta circulaba con dirección a Guadalajara. Una falla en uno de los neumáticos ocasionó que perdiera el control y saliera sobre el camellón central dando varios volteretas. Al impacto de la camioneta salieron proyectados entre ambos carriles al menos 11 de las 18 personas que viajaban en la parte trasera del vehículo, acudiendo al lugar paramédicos de diversas corporaciones de emergencia de Ciudad Guzmán para atender a los lesionados y ser trasladados a diferentes clínicas del municipio, reportando más tarde a autoridades médicas el fallecimiento del conductor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No le cambio porque a continuación seguimos con lo que la red dice con Ginette Chávez. Gracias. 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 Gracias.